Gracias a Angie y a Leonardo, una interesante sección como siempre. Guarne cuenta con diversos y atractivos destinos turísticos, es por esto que llega un concurso realizado por la Alianza de 13 Hoteles que pretenden impulsar el turismo en la Puerta del Oriente Antioqueño. Después de una reunión con el sector hotelero del municipio de Guarne, se percibió que la Puerta de Oriente tiene diferentes lugares turísticos, sin embargo, manifestaron que desean ser más reconocidos, por eso nació una estrategia aliada para impulsar el turismo. Noticias Cable Plus visitó uno de los lugares que está concursando para promover e impulsar esta oportunidad. Simplemente para participar es meterse a Instagram, buscar alguno de los hoteles que estamos participando, repostear la imagen que se subió, comentarla, etiquetar a alguien y darle like. Esas son las bases, hay plazo hasta el 4 de septiembre para participar. Y cada semana vamos a escoger tres ganadores, esa es como la función del concurso. Y nada, la verdadera intención es dar a conocer todos los hoteles de Guarne y todo lo que hay para hacer en Guarne. Asimismo, David Restrepo, quien lleva dos años y medio emprendiendo en este sector, manifestó que su glamping fue destacado entre los mejores a nivel mundial. Y este año, hace cinco días, nos llegó la noticia de que fuimos ganadores, es el premio que entrega cada año TripAdvisor, que se llama Traveler's Choice, y esto nos ubica entre el 10% de los mejores hoteles del mundo. Esto quiere decir que, según los estudios que han hecho, en el mundo hay 9 millones de hoteles y nosotros estamos entre los primeros 800 mil. Entonces eso, para mí y para Guarne, creo que es un logro gigante, porque hasta el momento ningún hotel en Guarne había ganado este premio, y ahorita estamos saliendo en el listado de los mejores hoteles del mundo. Además, Marcela Suárez, contratista en apoyo turístico en Guarne, manifestó que principalmente el objetivo de integrar el sector de alojamiento es poder continuar el trabajo que se ha realizado con la Mesa Local de Turismo y posicionar a Guarne como un destino turístico. Vemos con muy buena expectativa, las redes de todos se están moviendo grandemente, están aumentando sus seguidores, los seguidores que son constantes de los hoteles están participando continuamente en el concurso. Así que esto ha permitido una gran integración del sector de hoteles para que continuemos generando estrategias para impulsar a Guarne como destino turístico y también para que generemos todos los procesos de calidad, de servicio al cliente, de integración, que la comunidad vea que en Guarne estamos unidos, que hay un trabajo en equipo donde todos nos integramos. Cabe mencionar que el sorteo de este concurso se realizará de manera transparente en cada hotel, donde los participantes podrán tener conocimiento de las características de dicho hotel y por ende, conocer al ganador del premio. El concurso es para todo tipo de personas, de todas partes, no solamente tiene que ser en Guarne, sino de todas partes, porque ese es el objetivo, que vengan turistas también y que puedan disfrutar de los espacios que tenemos en Guarne. Así que está abierto para todo tipo de personas. Algo que me pareció muy bonito, que fue una de las motivaciones que nos hablaba David, que es el iniciador de este concurso, es que hay muchas personas que por X o Y razones, porque no tienen recursos económicos o porque no tienen la posibilidad de disfrutar de estos espacios, puedan a través de un concurso postularse y ganarlo y disfrutar de estos espacios tan maravillosos que tenemos. Y es una forma de motivar también a todas las personas que vengan a nuestros espacios.